muy buenas a todos soy homer loco y aquí estamos un día más en dragon ball breakers y en el día de hoy os traigo una partidita en terreno peligroso luchando contra vegeta y napa partidita desde hace un tiempo no recuerdo como siempre lo que os digo en esta no recuerdo qué es lo que pasa durante la partida así que sé cómo termina vale así que va a estar interesante supongo pero bueno spawneamos aquí en de esta muchacha va a coger frío estás estás muy sexy pero te vas a resfriar muchacha vale spawneamos en de estoy un poco empanado igual estaba mirando el móvil vale vale por el tipo de spam que hemos aparecido yo creo que el rider ha debido aparecer por e vale porque hemos aparecido todos por la zona las zonas de hielo ojo que estoy haciendo ya estoy ya estoy en plan yihadista no destruyendo edificios correcto como me gusta a mí destruir edificios bueno hoy encuentro aquí madre a valeras de civiles bueno tremendo inicio no encuentro la llave así de risas haciendo el bobo disparando edificios y digo bueno chavales ya la colocaréis ojo otro ya estoy buscando un edificio lo ha pillado sí mira cómo ponemos todo es que me encanta el sticker de vegeto tío es que es buenísimo para rodear bueno para rodear para comunicarte es como a sigo pidiendo por favor que pongan el sticker de piccolo haciendo el facepalm vale ese que lo tengo en mi servidor de discord y en y en los emojis de los miembros vale y seguro que pantera está muy de acuerdo en que metan ese emoji porque se lo necesitamos yo el equivalente es este el del vegeto blue haciendo pero qué haces pero necesitamos necesitamos claramente el piccolo facepalm vamos ese lo si lo ponen da igual que valga mil medallas tp os aseguro que se lo compraría todo el mundo el piccolo facepalm ahí está una sensus y ojo con la tontería hemos rusheado considerablemente ojo le disparo a va le doy toma y le hago tibak madre mía homer eres un tóxico no sé qué y todavía sigo a nivel cero no te lo pierdas que sigo a nivel cero yo aquí intentando buscar el civil este digo dónde narices está ahí está va vale ya está mira una bola de dragón de gratis y un radar dragón vale entonces puedo ayudar a buscar las bolas de dragón porque creo que yo tenía un radar 2 de llaves si no me equivoco creo que era de nivel 2 mi radar entonces ya es un no era nivel 3 que coño digo no no pues ahora ya supongo que me iré a buscar las bolas de dragón que faltan el compañero tiene 4 alguien ha dejado una bola de dragón allí vale lanzo el cohete y me meto en la cueva más sensus madre mía soy el duende karim oye no van a poner al duende karim como superviviente o qué gente si si pusieron al kaito estaría bien que los metieran ojo sorpresa de saiba man me ha quitado el escudo bueno ese hit ya sabéis que si hubiera sido yo el rider me hubiera cancelado el ataque pero como es otro entonces pues lo hace y me da igualmente digo aquamarine ven toma levántate y huye toma en la boca y catapum muy buena joder tremenda jugada ahora me gano yo los stickers del pringao a ver ojo haré la de la senzu me esperaré a tener el cohete supongo vale no la guardo porque ya me revive este tendría que haber hecho la de la senzu mientras le estaban pegando e irme con el cohete ojo veis por qué es tan importante matarle al saiba man al napa ojo evoluciona pasivamente vale pues si consigue frenarnos esto puede ser una partida de ozaru no la chica sexy no adiós lo dicho si consigue frenarnos puede ser una partida de ozaru a no ser que está destruyendo de amigo tienes una senzu ahí vale el jaco este si que se ha enterado destruye de no me aparece un movimiento muy inteligente y menos siendo un vegeta que lo que quieres es ganar tiempo para la alozaru me ha extrañado mucho esto yo que hubiera hecho yo aquí yo hubiera guardado la destrucción de zona hubiera campeado en de lo máximo que pudiera porque ya sabéis que siempre es tan típico con el deber del patrullero intentar optimizar al máximo y ganar el máximo tiempo posible para el ozaru ¿por qué? y después destruiría la zona porque ahora ya es que ahora ya si que el mismo acaba de de quitarse la opción de convertirse en ozaru a ver si lo puede conseguir luchando y pegándonos y haciéndonos daño pero mira ahí le pegan con esto invoca pues ostras cagada este vegeta ¿no? ¿qué opináis? gente dejadlo en los comentarios ¿qué opináis vosotros? pero yo creo que ha sido un error garrafal destruir de en ese momento ha preferido priorizar que le colocáramos pocas llaves ahí le invocamos a Shenron un vegeta got le tiran el taiyoken apuro un poco abanico así apuramos al máximo los stuns pensad que yo no tengo poder así que tengo que apurar al máximo el nivel 4 no sé dónde está es el yuwen ah vale sí le está toreando vale bien 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 hecho vale napa que ya sabéis que pega a través de la máquina así que lanzo el cohete inmediatamente para salir de ahí ahí ya tengo poder no sé si han caído ya los sumis ahí está cayendo uno es muy típico en este mapa que caigan aquí los suministros arriba de esta piedra me ha pasado ya mucho que caen en esta piedra un poco random esto y troll también vale ya soy nivel 3 todavía no tengo escudo el nivel 4 lo está aguantando muy bien le está disparando big bangs el tío es de la vieja escuela aunque gaste poder muy poquito pero el tío dice yo voy a tirarle big bangs y ya está vale me pongo a revivir a este digo hay tiempo no hay que paniquear la máquina toda así ya está a mitad el nivel 4 está controlándolo bien así que irse directamente a por el rider igual es peligroso peligroso ahí ya me transformo para apoyar al nivel 4 ahí está míralo como le dispara big bangs el que ahora desde lejos ahí estamos el nicolás y yo que somos nivel 3 apoyando con el nivel 3 cuerpo a cuerpo para que el otro le pueda lanzar los ataques y ahí vale lo stunea le está pegando cuerpo a cuerpo y ojo porque creo que le he robado la kill creo que le he robado la kill efectivamente vengo yo ahí y le quito la kill la típica del call of duty cuando tienes frito al tío y viene un pavo y le pega un tiro y tú te llevas la asistencia pues esa le he hecho al compañero que ha que ha invocado a Shenron pues GG al final solo ha muerto uno que ha sido la aquamarine por mi culpa que le he puesto la senzu pero a ver también he de decir que le he tirado la senzu y la tía ha ido caminando de cara al napa pero bueno dejamos el vídeo de aquí por hoy espero que os haya gustado si es así dejad un pedazo y nos vemos en el próximo chao